¿Para qué? Si al final hay que obedecer porque nos obligan para que llorar, para que llorar No vale la pena y jamás no vale la pena Es mejor callar y poner carita de pena Y poner carita de pena ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué enfadarnos cuando nos castigan? Es mejor cantar, es mejor cantar No vale la pena, discutir jamás no vale la pena Es mejor callar y poner carita de pena Y poner carita de pena ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué.